Hola, mija. ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? Pues es que como no puedes ir a ninguna fiesta de Halloween porque estás aquí en el hospital pues toda golpeada, decidimos traer la fiesta hacia ti. Y mira, soy tú. Hola. Sorry mi disfraz, ¿eh? Es que no sabía que íbamos a hacer fiesta de Halloween y tuve que pedir algo prestado y lo único que me consiguieron fue este sombrero de bruja. Eso no es prestado, mija. Eso es tuyo desde hace siglos. Hola, Vic. Ay, mira. ¿Otro más que no se disfrazó? No, sí vengo disfrazado. Mira, traigo mis cuernos. Una vez lo engañé, Victoria. Una vez. ¡Ya supéralo! ¡Ay, Victoria! ¿Qué? Yo ni siquiera dije nada. ¿Y tú por qué no estás disfrazada si es Halloween? Ay, bueno. Espérame dos segundos. ¡Tadá! Me disfrazé de persona golpeada a la que le rompieron dos costillas y le dieron una paliza. ¡Victoria! ¿Prefieres que no hagamos la fiesta, ¿verdad? Sí, mejor váyanse. Ay, bueno. Vámonos a otra, Ricky. Está bien. Al rato te traigo comida. Nos vemos luego, mija. No, tú, no. Tú quédate. A ver, di. ¡Oda! ¡Oda! No, mejor sí vete. Está bueno. ¡Feliz guaguli! No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? De nada, mami. ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien. Dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, ¿tú crees? Y mi abuela te ha estado robando todos. Ay, no puedo creértelo, mami. Ay, hija, tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale, porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero tú te estabas riendo ahora mismo. ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto, en vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá, castigada. Está bueno, pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar a un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Esa abuela tuya, ¿verdad? Sí, es tremenda. ¿Por qué esta patada contra la pared? Es que con la edad, con la edad pasan esas cosas. Ah, caray, está bien. Oye, Ziki, ¿cómo te sentiste al ser raptado? ¿Qué tienes, Ziki? ¿Qué te pasa? Te traumaste, ¿verdad? Victoria, acabamos de llegar a los 10 millones. No me digas eso, Ziki. ¿Es en serio? Sí, mira. ¡10 millones! No te creo. Mi momento ha llegado. Ay, no. Vita, tenemos que hacer algo. Métala en el cuarto con Úrsula. Sí, sí, sí. Vamos, Vicky. ¿Qué hacen? ¿Qué haces? Suerte. ¿Con qué? Estas son las mañanitas ¡Ay, Dios mío! Que con todo ¡Ay, Dios mío! Esto es verdadera tortura. Va el rey David Hoy por ser No puedo taparme los oídos. Tengo todas las manos. ¡Ayuda! Te las cantamos a ti Mátenme mejor. Por tu maldito amor ¿Eso es vino? Solo la botella. Adentro tiene jugo de uvas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan deprimida, Victoria? Estuviste llorando todo el día. No puedo decirte. Es el fin de una era. Ay, no. ¿Se va a acabar el mundo? Algo mucho peor. ¿Qué? Lo sé. Es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, una vez yo me enfermé súper grave y casi que... Esto es lo peor que me ha pasado en la vida. A ver, espera aquí. ¿Para qué, Ricardo? Si nada puede reparar este dolor. Dame, te las voy a arreglar. Me va a tomar un tiempo, pero van a quedar bien. ¿Para eso me dijiste que esperaba? Sabía que algún día esto iba a pasar, así que te había comprado unas de repuesto. ¡Dicado! Están muy bonitas. Gracias. Sí, bueno. Para eso están los hermanos. Para apoyarse y ayudar a resolver los problemas del otro. Deberías hacerlo tú también. Sí. No, eso no va a pasar. Bueno, al menos lo intenté. Pero gracias, te debo una. De hecho, me debes varias, pero... Te debo una. Sí, ok. Oye, ma. ¿No has notado que Victoria anda más sensible? Sí, mija. Sí está medio sensible, pero es porque... Pues ya sabes. Ya creció. ¿Ya? ¿Ya? Hace como cuatro días. ¿Y por qué no me dijo nada? Porque pensó que Dios le estaba cobrando todas las cosas que ha hecho y que se iba... Bueno, lo bueno es que está un poco sensible, no tanto. Mis orejas están de lado hoy. No, hija, está normal. ¡Están de lado! Sí está un poquito sensible, ¿no? Mi hermana me acaba de decir que me quiere. Esa no es mi hermana. Ay, Dios mío. Ok, mi plan es meternos a las instalaciones del ruso sin que nos vea, como hicieron Ana y Susana. Solo que esta vez espero que ninguno de ustedes se separe, ¿ok? Pero, ¿cómo vamos a hacer eso, Vic? Si tienen vigilancia a todos lados. Sí, eso es imposible. Ay, Dios, ¿cómo voy a avanzar con mi objetivo si esto es lo único que hacen es pensar en la Santa Ana? Ana, debe estar volviéndolo con mi papá. Mientras tanto... Ok, perfecto. Pero ahora háztelo tantito más hacia atrás. ¡Ah, caramba! Sí, sí me ve espectacular este corte, ¿eh? Muchas gracias, Ana. ¿Y qué tal la bebida que te hice? Es buenísima, ¿verdad? Estaba exquisita. Dulce, pero no tanto. Muchas gracias, Ana. Ay, Dios, es que te ves guapísimo. Ya está, me está dando, ¿cómo se llama eso? Alzheimer. ¿Cómo Alzheimer? Sí, eso de cuando eres prisionero y te gusta la persona que te capturó. Ah, el síndrome de Estocolmo. ¡Sí, eso! Porque te ves guapísimo. Ay, basta, Ana. Muchas gracias. ¿Quieres irte al shopping? ¡Ah! Pensé que no la pedirías nunca. Espera, primero atiendo esta llamada y nos vamos. ¿Bueno? Cambio de plan, Spa. Ricardo está tan enfocado en la pérdida de Ana que ni siquiera me hace caso. Llama a Victoria. Victoria pidele un intercambio, ella por Ana, y de paso pidele un millón de dólares. Ay, pero ya me estaba empezando a caer muy bien Ana. Es en serio, enfócate en nuestro objetivo. Bueno, está bien, ahorita la llamo. Lo siento, Anita, voy a tener que entregarte. Todos son iguales. Bueno, a las cinco de la mañana tenemos que estar... ¿Bueno? Hola, Victoria. ¿Cómo has estado? Supongo que ya sabes para qué te llamo. Sí, sí, ya sé que tienes a Ana. ¿Qué quieres a cambio, Ruso? A ti. Y un millón de dólares de paso. ¿De verdad piensas que me voy a entregar a cambio de la exnov... Ana? Está bien, Ruso. Déjala ir. Perfecto, mandaré a alguien por ti. Adiós. Era el Ruso, quiere que me entregue a cambio de Ana. Sí, yo creo que es lo mejor. Ese hombre es muy malvado y le puede hacer algo a Ana, y tú eres más resistente. Es un descarado pedir un intercambio y pedir tanto dinero. Está loco. ¿Qué? Yo no te dije que me pidió dinero. Sí, lo acabas de decir, pidió un intercambio y un millón de dólares. Solo mencioné el intercambio, Susana. Tienes que empezar a escoger mejores novias, Ricky. ¿Qué? ¿Por qué? Hagas las pura víbora. A ver, Ana, cálmate. Es que no puedo creer que me hayas hecho esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos, hasta te revelé mis secretos para tener el cutis perfecto. Entiéndelo, Ana. Igual no podríamos ser amigos. Te llevo demasiados años. Es que tengo daddy issues. Perdóname, de verdad. Don't talk to me, ¿ok? Háblale a mi mano si quieres. Ay, mujeres. Buenas tardes, mijos. Hola, buenas tardes. ¿Suegro? Hola, suegro, dice este Oilo. Sí, es que ella le pidió a Victoria que fuera su novia. Y ella le dijo que sí. ¿Qué? Ajá. No, hombre, tan loco. Mi hija no puede tener novio. Está muy chiquita. Hasta que tenga unos 40 años, más o menos. Ay, Aurelio, tú hasta te llevaste a máximo al campo para probar si era digno del amor de Victoria y le dijiste que sí. Pues sí, pero porque pensé que la Victoria no lo iba a aceptar. Si la diablilla es bien grosera, bien amargada, te cae mal. Eh, eso es porque me parezco a ti. No, no puedes tener novio, ¿cómo crees? No, pues si yo no te estoy pidiendo permiso, si ya tengo. Ah, sí, pues si quieres ser novio de la Victoria, vas a tener que hacer la iniciación que me hizo a mí y a la pa de su mamá también. ¿Cuál iniciación? Tienes que pelear contra un extraño. ¿Qué? Es broma, hombre. Ah, me había asustado. Es contra mí. Una demonio tiene todo el cuerpo lleno de tinta. ¿Cómo te gusta esa canción, eh? Siempre la andas cantando. ¿Qué haces aquí otra vez? Esta vez vengo a verte a ti. Es que mi nieto está deprimido. Definitivamente tienes que darle una oportunidad. No, no, yo tengo muchas cosas importantes ahora, Úrsula. Tú sabes que yo manejo muchos negocios. No tengo tiempo para enfocarme en el amor. Date la oportunidad de amar. Una vez en la vida, aunque sea, para que lo disfrutes. Y sobre todo a esta edad, que yo a esa edad, mira, era bien coqueta. Y mira, terminaste solterona. El amor verdadero es algo que no experimentas dos veces. Y mi nieto y tú definitivamente lo tienen. ¿De qué guión de Google sacaste eso? Victoria, es en serio. No te lo estaría pidiendo de no saber que mi nieto realmente te ama. Está bien, Úrsula. Solo porque insistes, ¿ok? ¡Ay! Perfecto, mija. A celebrar. Vamos a buscar un vino. ¿Alguien dijo vino? Venga, cienciana. Una demonia. ¡Tiena todo el cuerpo, ya no da tinta! ¿A dónde van todos tan arreglados? Vamos a la fiesta de cumpleaños del hijo de la vecina. ¿De los vecinos de acá o de los de acá? De los de acá. Ah, entonces me voy a cambiar. Esos dan comida gratis. Eh, no, no, Vic. ¿Qué? ¿Me voy así? No, lo que pasa es que no estás invitada. ¿Qué? ¿Pero si todos ustedes van? Sí, es que pues, no les caes muy bien. Pero yo no les he hecho nada. Es en serio, Victoria. A ver, ¿qué les hice? Bueno, para empezar, cuando se ponchó la goma de nuestro coche y mamá te mandó a buscar otra, se las robaste al carro de ellos. Bueno, y ya nada más por eso me juzgan, una vez que hice algo. Bueno, pues otra vez la vecina te habló feo y le robaste el perro y lo regalaste. De todos modos lo trataban mal. ¿Y por último te acuerdas cuando hubo un ciclón? ¿Que fuiste a pedirle ese azúcar y le dejaste la puerta abierta? Ay, yo no tengo la culpa de que la silla de ruedas de la viejita no tuviera frenos. ¡Salió volando! Ay, bueno, pues no voy. Gracias. Pero me voy a quejar con la poli por el ruido. ¿Cuántos traes hoy? Traigo tres. ¿Cuántos quieres? Dame los tres. ¿Traes dinero? Creo que te hagas dinero, si no, no hubiera vendido a comprar. Ven, toma, pero no pueden ser los tres a la misma vez, ¿ok? Se puede saber. Ma, ¿otra vez estás vendiendo a Victoria chocolates antes de la comida? Atapada. No, mija, nada más se va a comer uno ahorita. Ya se comió los tres, mira. Ay, Dios mío, me siento increíble. Ya habíamos hablado de esto un montón de veces, ma. Por favor, que sea la última vez. ¿Es en serio? Sí, mija, te lo prometo, ya no va a volver a pasar. Ok, ya me voy. Te veo mañana a la misma hora. Ay, por supuesto que sí, Vito. Ay, por Dios, cálmate, mija. Y ese último universo estuvo gracioso. ¿En cuál estamos ahora? Estamos en el universo influencer. Aquí todos son influencers. No te pases. Vamos a escondernos porque pueden estar grabando. Hola, vikingos. El día de hoy vamos a hacer un reto que se llama Rapando a mi hermano. Universo influencer. No, no, ya no quiero hacer más retos donde yo sea el afectado, ¿ok? Te cago, son los que más vistas tienen. No me importa. Y voy a empezar mi grabación. Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a hacer un reto en donde por mil pesos mi hermana Victoria se va a aventar del tercer piso. ¿Cómo ves, hermana? Sí, así será, chicos. No te pases, se va a aventar del tercer piso. No, todo lo que dicen es falso. Y ahora vamos a pasar a comernos una ensalada que nos va a mantener fitness todo el día. Nos vemos cuando me la termine. ¿Alguien vio donde dejé mi hamburguesa? La dejaste encima de mi cama. Esta gente y sus retos. Pues sí, pero les pagan por hacer videos. ¿Cómo se acobran por esos videos? Sí. Hola, ¿cómo están? Estoy en otro universo. Mi nombre es Victoria. Ay, pero mejor nos vamos. Sí sabes que si tú te pintas el pelo a nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima. Victoria, nuestro pelo estaba bien así. No, no es así. Pareces estropajo. Bueno, yo no veo que te cambie, ¿eh? Creo que nos vamos a quedar igual. Tú ya estás rubio, mijo. El éxito. ¿Sabes lo mucho que me ha gustado escribir este show? ¿Para qué hora te dé por cambiarnos el pelo a rubio como Susana? Eh, yo no le estoy copiando a Susana, ¿eh? Ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer. Ok. ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, ¿eh? Bueno, al menos mi pelo sigue igual. Seguramente me quedo así. Sí, no te preocupes. Se te va a quedar el café que tienes. ¿Qué? Dame un espejo. No tengo. Pero te ves bien, ¿eh? Ay, yo sé como el bifo. Cuando calienta el sol... Nos van a matar. A ver, abuela. Si yo te dijera que alguien te regala un millón de dólares... Me lo gasto en las apuestas. No, espera. Y que tú puedes elegir entre dárselo a alguien y... O gastarlo en las apuestas, me lo gasto en las apuestas. No, Vita. Deja terminar. Bueno, a ver. Si pudieras dárselo a alguien que en verdad lo necesita o tenerlo tú... Me lo gasto en las apuestas. ¿Sabes qué? Contigo no funciona esto. ¿Qué tienes? ¿Por qué le gritas a Vita? A ver, Victoria. Si yo tuviera un millón de dólares y te doy la opción de dártelos a ti o... ¿Se lo doy a Vita para que se lo gasten las apuestas? ¿Ves? Es lo que yo digo. No, pero no... Ya sé. ¿Qué le pasa? Pues no sé. Pero vámonos a las apuestas. Sí, sí. Vámonos. Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, wow. Te ves muy cansada. Amanecí muy preguntona yo. Perdón. Solo era un comentario. Sí, ya sé. Ignórame. Es que estoy muy excesada. No he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, pero ¿qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios... ...y tengo que convencerlos con una presentación de que estoy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios. No deberías pasar tanto estrés a tus ocho años. Sí, sí. Ya sé. Hice un test que dice que tengo ocho, pero con mentalidad de tiburón. Oh, wow. Ya sé. También hice otro que dice que tengo cuerpo de niña, pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidades poner. Es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Tenderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. ¿Ya lista para la fiesta, Vic? ¿De qué vas disfrazada? ¿De camello? ¿De foca fea? Las focas no tienen cuernos, Ricky. ¿De toro feo? Es obvio, Ricky, soy una vikinga. ¿Tú de qué vas disfrazado? Ah, no, no me digas. Ya entendí. Vas disfrazado de niño chiquito que recorrieron de la basura y lo criaron por lástima, que luego creció y se buscó una novia que le puso los cuernos. ¿Quieres que te preste esto? Si luego entró a la universidad para intentar hacer amigos, pero resulta que nadie lo quiere porque es un inútil y solo tiene que venir a buscar a tu hermana de ocho años para que le haga favores. Ay, por Dios, te queda genial. Pero no me he disfrazado aún. Exacto. Oye, Vic, ¿por qué andan diciendo que compraste mi escuela? Ah, porque fui a comerme unas empanadas y la gente dijo, ah, esa es la dueña. Pues, ¿por qué vas a hacer, Ricardo? Pues, porque la compré. ¿Y para qué o qué? Pues, porque tú me lo pediste, me dijiste que había sacado malas calificaciones y que te ayudara a resolverlo. Pues, yo compré la escuela y ya no tienes malas calificaciones. No, Victoria, me refería a que me ayudarás a estudiar. Ay, Ricardo, tienes un modo muy raro de resolver las cosas. Yo tengo un modo muy raro de resolverlo. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Ese es el único lugar donde no me das plata todo el tiempo. Ay, Ricardo. Bueno, al menos, aunque seas dueña de la escuela, no significa que tengas que estar ahí. ¿Qué? Pues, es que le grité a tu maestra y renunció. ¿Y eso qué tiene que ver? No, Victoria. Soy Miss Vic para ti. ¿Cuántos dos más dos? Ay, Dios mío. ¿Qué quieres? Que yo vaya a una cita con Úrsula, pero tú estás loca, mija. Ya, papá, por favor. Es a cambio de restaurante de mi hermano. Es como único. Me lo vas a regresar. No, no, no. Yo no voy a ir a una cita con una señora loca. Papá, por favor. Que no. La única señora loca a la que yo le aceptaría una cita es a tu mamá, porque está, mire, preciosa. Ya supera a mi mamá y concéntrate. Ya te dije que no. Y no hay nada que pueda hacer para hacerme cambiar de opinión. Bueno, yo no quería hacer eso porque me iba a esperar a tu cumpleaños, pero tengo un arma letal. No, mi hija. Somos padre e hija. ¿Cómo crees que nos vamos a ir a los cuetazos? No, papá. No me defierba eso. Mi arma letal es esta. Es un sombrero. ¿Eso es lo que yo creo que es? Exactamente. Un Montecristi Golden. De los mejores sombreros del mundo, fabricado por los mejores fabricantes del mundo. ¿Cómo lo conseguiste, mija? Usé mis contactos. ¿Lo quieres? Pero claro que lo quiero. Tienes que ir a una cita con la abuela de Máximo. Ah, no, Victoria. No puede ser. A ver, entonces supongo que esta belleza se la voy a regalar a algún vaquero guapo que me encuentre por ahí. Te la acepto. Voy a una cita con esa abuela que si quiere me la beso, pero dame ese sombrero. ¿Trato hecho? Dile que mañana a las 8. Gracias, papá. Te amo. Tomas. Pero a ti más, mi amor. Ay, qué bueno que nos fuimos del último universo. Ya me tenía un poco alterada. Sí, ya sé. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo emo. Vamos a escondernos. En el universo, ¿qué? Vamos a escondernos. Ricardo. Ya ni sé qué iba a decirte. ¿Que quieres ver una película de terror, tal vez? O simplemente escuchar como la brisa se lleva cada uno de nuestros respiros. Ay, Dios mío. Si aquí todos están como deprimidos. Oigan, niños. ¿Qué van a querer comer hoy? Algo oscuro. Como mi corazón. Frijoles otra vez. Mi corazón es oscuro en cada universo, ¿sabes? Sí, tenemos el mismo. ¿Y qué vas a hacer para celebrar tu cumpleaños? No lo sé, Ricardo. Lo que las almas que me hablan decidan. Ay, esa gente necesita ver un cura urgente. Porque yo no tengo alma. Pero ellas hablan conmigo. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor vámonos, ¿no? Espera, espera. ¿Sí? ¿Con la catedral? Sí, les mandé una dirección. Necesito que manden al padre Pablo ahora mismo. Con agua bendita, por favor. Es urgente. Ahora sí. ¿Se puede saber qué hacen? Nos vamos a una competencia de baile, mija. ¿Ustedes dos? Aunque no lo creas, cuando tu abuelo y yo estábamos jovencitas, nos metimos en una competencia y ganamos. Pues sí, pero ahorita con un mal movimiento, mira. Oye. ¿Qué? Esas caderas ya no están para moverse, están para sentarse. ¿Cómo crees, mija? El alma sigue joven. El alma. Lo de afuera, digamos que no tanto. ¿Sabes qué? Veinte. Te vas con nosotros a la competencia, a ver si aprendes a bailar. Eh, yo bailo súper bien. Dale. ¿Dónde puede estar esa caja? No la encuentro por ningún lado. ¡Oda, Ziki! ¿Qué buscas? ¿Qué haces aquí? No se supone que se quedaban en el... Es una llamada falsa, Ricardo. ¿De verdad? ¿Crees que puedes superarme en engaño y manipulación? Nadie puede. Escúchame, Victoria. Tal vez en el pasado pudiste haber acabado conmigo, pero ya no soy la misma persona. Ahora tú sola no tienes oportunidad. Mira, es la primera vez en la vida que voy a hacer esto yo de admitirlo, pero sí tienes razón. Nunca nadie había podido tener tantas de mis fábricas y acabar con ser gay al mismo tiempo. ¿Pero qué crees? No estoy sola. Jeje. Qué ganas de darte una paliza, hijo. ¿En serio, Antonella? Sí, incluso Antonella. Todos vamos a hacer que tu cabeza regrese a donde debe estar, porque tú no eres este. No, sí lo soy. Como ya te dije, soy una versión mejorada. Tal vez te dejaría si supiera que te gusta ser así, pero yo conozco a mi Ricardo. Él odia todo esto en el fondo y pide a gritos por mi ayuda. Lo puedo ver en tus ojos. Tú no sabes lo que quiero. Sé perfectamente lo que mi hermano quiere. Ayudar a las personas, siempre ser mejor, nada de violencia en su vida y ser la mejor persona que he conocido yo en la mía y te voy a regresar a que lo seas otra vez. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? Bueno, pues mientras estábamos hablando, al parecer no lo trataste, pero todas las personas que estaban alrededor mío ahora están alrededor tuyo porque estás tan enfocado en ti mismo que no te das cuenta de nada. ¡Siéntenlo! ¿Qué? No. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Amárralo, Josué! ¿Ves cómo no pueden conmigo? Tal vez ellos tres no sean suficiente para tirarte en esa silla, pero tengo un elemento sorpresa. Tú no eres la única persona que ha querido protegerme, amarme y cuidarme siempre. ¡Ahora! ¡Nadie se mete con mi preciosa! ¡Ahora sí, amárrenlo! ¡Sáfrenme los brazos! ¿Qué se supone que van a hacer? ¿Cómo creen que van a cambiarme? Tú no te preocupes por eso. Yo tengo un método muy efectivo. Ni se les ocurra andar en mi mente. ¿Ese es el arma letal que estaba en la caja de la que tanto hablaban? No. Entonces, ¿qué hay en la caja? El casco que ves que tiene puesto Ricardo altera los recuerdos y las memorias de la gente, pero tiene el riesgo de que puede que no regrese a la original o pierda absolutamente todo. Y ninguno de nosotros, por muy malos que seamos, nos atrevemos a hacer esto. Solo una persona tiene el valor. ¿Y quién es? Oye Vic, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Pues nada, es simplemente un favor. ¿Pero qué me vas...? Pues no te voy a hacer un favor ya gratis. ¡Ay Victoria, eso de que no haces favores ya gratis ya quedó en el pasado! Últimamente sí me has estado ayudando sin pedirme nada. Y hasta te has vuelto buena persona. ¿Cómo me dijiste perdón? Que te has vuelto una buena persona. Ayudas a la gente. ¡Claro que no, Ricardo! ¿Cómo crees? ¡Cállate! ¿Sí o no? El otro día ayudaste a la vecina Juana a cargar sus cosas. Pues porque es una señora y estaba muy pesada. Ahora vengo. No, pero ¿a dónde vas? Pues no sé, Ricardo, a empujar a una viejita en la calle o algo. Victoria, no tiene nada de malo que seas buena persona. Vuelves a mencionar esa frase y te juro que vas a conocer lo mala que puedo ser. Pues no te voy a permitir que salgas a empujar viejitas a la calle. Bueno, entonces me voy a tener que conformar con esto. ¿Con qué? Sí, ya me siento mejor. Hola, ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Victoria? ¿Están listas para el Big Fierno? Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, tapa de los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que te acuerdas? No, ¿cómo que te acuerdas? ¡No! Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué? O sea, pretendes que escalemos el Everest. ¿Quieres luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí, ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una, a las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? Estás loca. Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Ve a votar. ¡Ay, ya, Ricardo! Estoy harta de verte con esa cara. ¿Qué tienes? Nada, ya déjame. Ándale, Ricky. No te voy a molestar ni me voy a burlar de ti. Confía en mí. Soy tu hermana. Bueno, pues es que ya ves que hace dos días fue una fiesta. Pues me gustó una muchacha y nos dimos un beso e intercambiamos números, pero ya nunca más me escribió y yo siento que podríamos tener una relación muy bonita. Ríete si quieres. No, no, para nada. No me molesta, en serio. ¿No te dicen Ricardo a la Lucín? Sí, sí, búrlate todo lo que quieras. A ver, Ricardo. Agasa tu teléfono y márcale. Pero, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué pones música? Tú hazme un caso. Ok. ¿Pero qué le digo? Ahora que te conteste, dile que para qué te marcó. Pero yo soy quien le estoy matando a ella. Que me hagas caso, Ricardo. Bueno, ¿quién es? Apenillo, Pepeque. Ah, sí, soy Ricky. Sí, 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 perdón. Debe haber sido sin querer. Debe haber sido sin querer. Ahorita no puedo hablar, estoy ocupado. Ahorita no puedo hablar, estoy ocupado. Vale, cuéntale. Pero, pero, pero Victoria, me estaba contestando. Ay, ilusardo, ten tu teléfono. Pero Victoria, te... Me acaba de enviar un mensaje que dice que si salimos mañana. ¿Ves? No manches, te amo, muchas gracias. Sí, de nada. Sé muy bien cómo funciona esto. Qué bueno que no soy hombre. Ok, ¿en qué universo estamos ahora? Estamos en el universo al revés. Al revés, yo veo todo igual. Escóndete. Universo al revés. Víctor, Víctor. ¿Qué pasó, Ricardo? Es que necesito un favor. No, ahora no puedo, hermana. ¿Qué? ¿Soy hombre? Sí, por eso se llama al revés. Es que necesito que me lleves a un lugar. Dele a Víctor que te lleve. No, no. Ya no voy a llevar a nadie a ningún lado, ¿eh? ¿Es en serio? Papá, por favor, lleva la que yo no puedo ahora y Víctor tampoco. Que no. Pero no te preocupes, papá. Así son todos conmigo. Re dramática la ricarda, ¿eh? Mujeres. Mujeres, dice. Mejor vamos a otro. Sí, sí, vamos. Hola, Vita, ¿qué haces? Nada, mija, aquí estoy escribiendo mi herencia en un papel para dejar todo anotado. Ah, no, pues no te preocupes, no hace falta, yo ya los tengo. ¿Cómo? Sí, es que es un trabajazo tener que escribir todo, pensar en quién le dejas todo. Mucho trabajo, yo te lo leo, yo ya lo hice. Ah, pues, déjame verlos. Sí, aquí los traigo y de paso te trajo un vinito, ya sabes, para relajarte, para filmar. Ay, gracias, mija, pero primero los papeles. No, pero primero tómate un vinito. No, pero déjame. Seguro estoy de acuerdo, mija, ya sabes que siempre pensamos igual. Bueno, bueno, ten. A ver. En caso de fallecer naturalmente, mi nieta Victoria se queda con el 95% de todo y mi nieto Ricardo con el 5%. ¿Qué opinas? Es justo, ¿no? Yo el 95% y allí que el 5%. Ok. Y en caso de fallecer no naturalmente, Victoria se quedaría con el 100% de todo. Ándale, sí. ¿Cómo que no naturalmente, mija? No, pues, ya sabes, en caso de que, pues, alguien malo te eche algo en una bebida o algo así. Ah, ya bueno, pero no creo que eso pase, mija. Sí, ¿no? ¿Te sirvo el vinito? No, ahorita estoy bien, eh. Ahorita no se me antoja tomar nada. Bueno, está bien. ¿Lo firmas? No, mija, lo que pasa es que fíjate que no traigo ni bolígrafo ni nada. No, pero yo traigo uno. Si quieres, yo lo firmo, eh. Yo me he hecho tu firma. No, mija, es que eso es un delito. ¿Delito sería no firmar tan buena propuesta? No, lo que pasa, mija, es que hacen... Nada. No, estamos viendo aquí los papeles de mi herencia, ya sabes. Ay, no, mija, ¿cómo piensas en eso? A ver, deja, a ver. ¿5% para mí? Ah, mija, es que eso lo escribió tu hermana, yo todavía no lo... No, Dick, es que todavía no está bien. ¡Es muchísimo! No manches, gracias, Vic. Es que soy buenísima, eh, de verdad, lo hice de corazón. Ay, Dios mío. Buenas tardes. Tía Lissandra, ¿qué haces aquí? No, niña, tú sabes, pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata, explícame, porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro, yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ellos y todo eso? Sí, sí, yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado, porque donde no me hayas hablado, yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! Ay, Dios mío. Ay, ña. Tú sabes que tu hija te ha dado boca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. Ay, sí, a ver. Te toca a ti, yo lo hice ayer. Claro que no, yo lavé los platos ayer, Victoria, y antier, y antes de antier, y un día antes de eso, y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé, pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto, yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas y aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, piedra, papel o tijera. Ok, ya ver, piedra, papel o tijera. Gané, yo puse tijera y tu papel. Es que esto no es papel. Entonces, ¿qué es? ¡Cachetada! Vete a lavar los trazos, Ricardo, y deja de estarme molestando. Pero, Victor... ¡Oh! Estos niños de hoy en día nada quieren hacer. ¡Hola, mami! Ahorita no puedo hablar, vinimos a un tour por el desierto. Sí, te quiero, adiós. Del lado derecho verán los camellos. Recuerden no separarse. ¡Ay, mira, un pozo! Mija, el guía dice que no nos separemos del... Bueno, ahí voy. Mira, Vita, guau. Qué vista tan bonita, ¿verdad? Pues yo veo pura arena. ¿Tomé de más? Sí, hay pura arena, pero me despido al sol y así. Ah, sí, sí, está muy bonito. Pero vamos a regresar con el... ¿Victoria? ¿Qué pasó? ¿Y el grupo? Ya se nos fueron. Te dije que no nos separáramos del grupo. Ahora estamos perdidas. Pero si vengo siguiendo bien el mapa. Ay, estaba al revés. Ay, Dios mío. ¿Al menos sabes dónde estamos? Pues estamos paradas justo al... ¿Qué es esto? Pues un bote de pastillas, mija. Pues sí, pero casi un bote de pastillas en medio de la nada. Lo voy a abrir. Marjabón. Acá de ahí. Continuará. Ok, solo tengo dos boletos para el concierto, así que decídense cuál de los dos va a ir conmigo. Yo, yo voy contigo. No, yo, yo nunca he ido a uno, ma. No, no me pienso aventar esa discusión. Decídense y ahorita vengo y me dicen. No, pero, ma. Voy a ir yo porque soy la favorita. Claro que no. Me va a llevar a mí porque soy mejor portado. ¿Ah, sí? Pues si no dejas que vaya yo, le voy a decir que te escapaste el otro día. Pues yo le voy a decir que reprobaste tu examen de mate. No puedes porque voy a chantajear a la maestra para que me apruebe. ¡Victoria! Yo le voy a decir que esconde cervezas bajo tu cama. Pues yo le voy a decir que andas en negocios turbios. Pues yo le voy a decir que tú le agarras dinero. Yo no le agarro dinero. Ah, no, esa soy yo. Pues yo le voy a decir... Bueno, a ver, ¿por quién se decidieron? Solo tengo dos boletos. ¿Qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Ok, lo decimos y hacemos a la una, a las dos y a las tres. ¡Ja! ¡Vamos, sí, no! Uno de los dos. Estás castigada. Te voy a matar, Ricardo. Hola, Vicky. ¿Qué tienes? No digas nada, pero hoy es el baile de la graduación y no conseguí pareja. Pues ve solo. Yo prefiero ir sola. No, Victoria. Cuando dicen tu nombre, todos pasan con su pareja y hacen el baile. Pues yo te puedo conseguir a alguien, ¿eh? Si me das algo a cambio. Te doy 30 chocolates. Tanto hecho. Ahorita te consigo pareja. Por favor, no tardes, Vic. Ay, qué bueno que me va a conseguir a alguien. Sí, gracias. Listo, ya quedó. Ya viene tu pareja en camino. Te lo agradezco mucho, hermana. En verdad eres la mejor. Ahorita voy por tus chocolates. Y bueno, ¿quién es la afortunada? Pues ya llegó. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué vestido prefiere que me ponga? ¿Rojo o azul? ¿Josué? Hace lo que yo le diga. ¿Azul? Excelente elección, señor. Baila súper bien, Josué, ¿eh? Bueno, ¿y usted no me piensa felicitar hoy? Ah, sí, claro, mami. Feliz cumpleaños. No, no es mi cumpleaños, Victoria. Ah, sí, es loma, ya sabía. Feliz este, este, feliz este, eh, feliz... Día de las madres. Ah, sí. Ah, no, ¿cuál feliz día de las madres? ¿Cómo que cuál feliz día de las madres? Pues yo te di la vida, me tienes que felicitar. ¿Me ves con cara de disfrutar haber nacido? Victoria. Y a mí nadie me ha dado regalo, ¿eh? Pero tú no eres mamá. Pero estoy bien, mamacita. No, ya en serio, Victoria. Ay, bueno, muchas gracias, mami, muchas gracias. Por nada, porque después sí me hiciste nacer y para colmo me das al Ricardo de hermano. ¡Auch! Sin ofender. Te entiendo, pero qué mal que pienses eso, hija. ¿Vas a ayudar? No, en serio, ¿vas a ayudar? No, mami, es una broma, obviamente, sí. Feliz día de las madres, te amo, mami. Hasta te compré un regalo. Ah, sí, ¿en serio? ¿Qué me compraste? Te compré un desodorado. Ah, no, te compré estas flores, mira. Oye, pero estas las... Ah, sí, las compró Victoria. Sí, muchas gracias por traerlas, Hugo. Mira, mami, ten. Feliz cumpleaños. Día de las madres. Día de las... Feliz día de las madres, sí. Edad, doma. Feliz día a todas las vikingas que ya están memis. Las amo, sígueme en Instagram. ¿Cuántos traes hoy? Traigo tres. ¿Cuántos quieres? Dame los tres. ¿Traes dinero? Creo que te hagas dinero, si no, no hubiera vendido a comprar. Ven, toma, pero no pueden ser los tres a la misma vez, ¿ok? Se puede saber. Ma, ¿otra vez estás vendiendo a Victoria chocolates antes de la comida? Atapada. No, mija, se los... Nada más se va a comer uno ahorita. Ya se comió los tres, mira. Ay, Dios mío, me siento increíble. Ya habíamos hablado de esto un montón de veces, ma. Por favor, que sea la última vez. ¿Es en serio? Sí, mija, te lo prometo, ya no va a volver a pasar. Ok, ya me voy. ¿Te veo mañana a la misma hora? Por supuesto que sí, Vita. Ay, por Dios, cálmate, mija. Oye, mija, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó, Vita? Ricardo anda saliendo con alguien. ¿Con quién qué? ¿Cómo sabes? Lo vieron en el parque hablando con la muchacha. ¿Quién tú? No, lo vio Juanita. Ah, ¿quién es Juanita? Juana, mija, la vecina, la hermana del tío, del sobrino, del primo, del hijo, del padre, del tío, del hermano, de don Alberto. ¿Quién es don Alberto? Don Alberto, mija, el tío del hermano, de la sobrina, de la prima, del hijo, de la madre, de Josué. ¿El primo de qué? ¿El tío del hermano, del hermano, de la sobrina? No, 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 ya entendí. Don Alberto se lo dijo, el punto es que Juana sabe. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hablan? Nada, que Vita me está contando que Ricardo está saliendo con una chava. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Se lo dijo Juana, la tía del primo, de la hermana, de... Juana, la vecina. ¿Y creen que sea cierto? Ay, ojalá, pobrecito mi Ricky, ya es hora de que supere a la exnovia. Sí, sí, yo ya me harté de que ando llorando cada vez que digo algo que se parece a Ana. Ya ni un plátano me puedo comer. ¿Cómo que ni un plátano? Banana, Ana. Hola, ¿qué hacen? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabemos, hijo, ¿eh? Que andas saliendo con una chica por ahí. ¿Cómo saben? Pero no me molesten, ¿eh? No, hijo, si nos da gusto, nos da gusto que sigas adelante y ya no pienses más en... 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 en gente. Sí, ma, no te preocupes, ya todo está superado. Ay, sí, sí, Ricardo, además era media marrana. Oh, no. Es en serio, mi... Continuará Tapóyame siguiéndome en Insta. Hola, papá, ¿me haces algo de comer? ¿Cómo, mija? Que si me haces algo de comer, que tengo hambre, mi mamá no está. Oh, ¿cómo crees, mija? Yo no te voy a cocinar, los hombres no cocinamos. Bueno, a ver, ¿lo vas a querer con jamón, con queso o con qué? Quesito. Hola, ¿qué hacen? Hola. ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven? Dinero no preso, ¿eh? Mucho menos regalo. No, no es eso. Ya sabes de lo que hablamos. ¿De qué? Bien que sabes. Sí, sí, seguramente sé. Y aún así estoy preguntando. Ay, bueno, ¿de qué le diste un beso, Máximo? ¿Quién les... ¡Dicado! Lo siento, tus seguidores me contaron y yo les dije, porque tú contaste cuando yo tenía novia. Pues sí, pero tú eres la burla de esta casa, ¿no yo? ¡Victoria! A ver, antes de que vayan a empezar a imaginarse una historia de amor, sobre todo ustedes dos señoras que a la semana les dicen te quiero y ya están enamoradas. Oye. Bueno, mentira no es. Fue un beso nada más para demostrarle que no me gusta. Pues con que no te enamores, mija, ¿eh? Tú ya sabes lo que opino de los hombres. Sí, sí, que son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero, ¿qué crees? Yo ya triunfé. Y aún así no me interesa tener novio. Ay, bueno, está bien. Yo ya me había emocionado. Hasta les iba a preparar una cena romántica. Ninguna cena romántica. ¿Qué hiciste de comer? Ya te despertaste. Llegó la hora de las preguntas. ¿Quién te contrató? ¡Respóndeme! Ah, ¿no quieres hablar? ¿No quieres responder? Eh, Victoria, hija, eh, tiene tapada la boca. Sí, es cierto. Este... ¿Quién te contrató? Nadie. Yo trabajo sola. ¿Vas a decirme que tú planeaste raptar a mi hermano solita? ¿Y tú solita lo subiste a ese coche? ¿Y tú solita lo amarraste y metiste en esa silla? Exacto. Ah, exacto. ¡Respóndeme! Mija, primero tienes que hacerle una pregunta. Ah, esto me recuerda algo. ¿De qué cosas son mis cachochillos? ¿Eh? Es de Bob Esponja. Responde, Úrsula. ¿Con quién trabajas? Así me torturen. Con la peor de las armas no voy a hablar. ¿Ah, sí? ¿Cómo se sentirá quitarle piedra por piedra a esta cosa? No serías capaz. Ni está tan bonita ni vale tanto. ¿Dónde le hagas algo a esa corona? ¿Qué? ¡Ups! Se le cayó la primera piedra. Ok, para, por favor, voy a hablar. Yo trabajo con... No manches, Vic. La corona quedó igualita a la real. Con nadie. Trabajo. Como que me llamo Victoria Sotolongo que te voy a hacer hablar, ¿eh? ¡Josué! Trae mis herramientas. Continuará. ¿Se puede saber tú a dónde vas con esa maleta? Mi jefe me dijo que me fuera de vacaciones, que me tomaron las vacaciones, he sido una persona muy ocupada, he estado trabajando demasiado y es hora de que me dé mi tiempo. Tú tienes que... ¿Quién es tu jefe? Yo soy... Ya es hora, ya es hora. Demasiado trabajo. Ya me reseteé unas buenas vacaciones. Ah, mira qué bien. ¿Y a dónde te vas? Me voy a Dubai. Lo malo es que necesito un donante. ¿Un donante de qué hija que tienes? Un donante de sueldo. ¿De qué? Donante de sueldo, que me dé dinero, me lo gasté todas las vacaciones. ¿Cómo crees, Victoria? Con tanto dinero que tienes, obviamente sí te alcanza para ir a hospedarte en un hotel, no sé, pagar una habitación. ¿Cómo que pagar una habitación? Sí, pues pagar una habitación de hotel y para ti solo es muy barato. Bueno, no tanto porque es en Dubai, pero a ti te alcanza muy bien. Ah, o sea... ¿O sea que no tenía que comprar el hotel en Dubai? ¿Cómo que compraste un hotel en Dubai? O sea, ¿para pasar las vacaciones no hay que comprar el hotel para poderte quedar? No, Victoria, solamente pagas una habitación. Me equivoqué. Pues nos vamos al hotel. No podemos, el boleto de avión es muy caro. Ah, o sea, ¿tampoco había que comprar el avión? Ay, Dios mío. Oye, mami, ¿me das permiso para ir a la fiesta de Josué? Tú sabes muy bien que estás castigada, así que no, no tienes permiso. Ah. Oye, papá, ¿sabes de qué me enteré? ¿De qué o qué? De que a mi mamá todavía le gustas. Ah, ¿cómo crees, mija? No me digas eso. Yo ando saliendo con alguien ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué te dijo o qué? Es que ese acento tuyo, como tú dices, caen redonditas, ¿eh? Y parece que de últimamente, como viendes mucho, ya les regresó el amor. Ah, ¿tú crees que debería ir a hablar con ella o qué? Sí, sí, bebé. Está bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo ya conozco esa sonrisa, ya sé lo que estás tramando, ¿eh? No me coquetees. Pues aquí el interesado no soy yo. Bueno, sí soy yo, pero también alguien más. ¿De qué hablan? ¿Puedo estar? No, amor, ¿sabes qué? Sí puedes ir a la fiesta, bebé. Aurelio, por favor, supérame. Creo que la que me tiene que superar es otra. Ahí nos vemos. Oye, hija, me enteré que van a entregar las boletas. Espero que haya salido muy bien, ¿eh? La mejor de la clase. Fui tan, pero tan buena que creo que ni siquiera me dieron boleta. No creo que tengas que ir por ella, la verdad. Ay, ¿cómo se te ocurren cosas, hija? Voy a hablar con tu maestra. Sí, mami, adiós. Sí, maestra, yo justo le iba a llamar. Ok, ok, sí. Oye, mami, no le creas nada de lo que dice. Sí, sí, hasta luego. ¿Qué tan grave? Saliste super bien, mi amor, felicidades. Te voy a llevar por unos chocolates para celebrar, alístate. Ah, caray, sí, sí, gracias, mami. Se me olvidó decirle algo, su hija es muy buena alumna. Muchas gracias, maestra. Ok, adiós. Me debes una, ¿eh? Vaya que eres una vieja astuta, ¿eh? ¿Me llevas a las apuestas? Andale, yo pago todo. Uh, uh. Hola, Dicky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Bueno, es que hay una página de internet que me ha estado molestando. Es una página sobre mí. Publican cosas mías, me mandan cosas y se burlan de mí. Te envío el link. ¿En serio? ¡Nadie se mete con mi hermano! Pues sí, pero ya intenté reportarla y no hacen nada. Pues si me das 10 chocolates, la hackeo, ¿eh? ¿Y eso se puede? Sí. Bueno, se supone que no debo, pero de que puedo, puedo. Sí, tú hazlo, por favor. Ok. Ay, qué buena seguridad tienen. Listo. Ya quedó. Te lo agradezco mucho, hermana. Eres la mejor. Voy por tus chocolates. Sí, no hay de qué. Ay, soy una crack. ¿Y esta notificación? Te han tirado tu página. ¡No! ¡Era la mía! Pues tú eres bien tonto. Y tú eres una grosera. ¿Ah, sí? Pues tú tienes cara de que te cayó mal lo que comiste hoy, pero siempre tienes esa cara. Pues tú tienes cara de que... ¡Basta! Me tienen harta los dos. Ya dejen de pelear. Pónganse a hacer otra cosa. Lo que sea. Pero ya esténse en paz. Yo sé qué podemos hacer para ya no estar peleando. Sí, sí, sí. Lo que quieran. Pero cállense ya, que me tienen loca. Ok, gracias. Oye, ma. Como que todo está muy tranquilo, ¿no? Sospechosamente tranquilo. Oye, Victoria. ¿Ya te arreglaste con tu hermano? Sí, ya lo resolvimos. Todo bien. ¿Y dónde está? No sé. Salió. ¿Y por qué viene un sonido de tu closet? No, no lo abras. Es un gato. ¡Victoria! Ay, Ricardo. ¿Para qué te metes ahí? Oh, Davita. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. El grupo de abuelas en el que estoy hicieron una reunión y no me invitaron. ¿Y eso por qué? Es que dicen que siempre me acabo todo el vino, ¿tú crees? Sí, pues sí te lo tomas. Pues sí, pero tampoco es como para que no me inviten, ¿eh? Yo siempre las ando invitando. Pues si quieres puedo. Y no te metas, ¿eh? No quiero que hagas nada al respecto. Ya me voy. Es en serio. Está bien. ¿Qué puedo hacer para chantajear a unas viejitas? Estas señoras ya no les tienen miedo a nada. Porque, pues, están más para allá que para acá. Ya sé qué voy a hacer. Oye, mija, ¿qué crees? Me llamaron las abuelas que era toda una broma que sí me invitan a la reunión. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Yo no hice nada. ¿Cómo lograste amenazar a ese montón de viejas víboras, eh? ¿Y tú cómo sabes que hice algo? Yo te creé, mija. Eres malvada gracias a mí. Ahora dime qué les hiciste. Les dije que iba a incendiar el lugar de la lotería. ¡Monstruo! Sí, me pasé. Oh, papá. Oye, todos vamos a salir. ¿Te vas a quedar aquí tú solo? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no sales a dar una vuelta? No sé, ¿sal con tus amigos a tomarte un refresco o algo? No, no tengo muchas ganas, mija. Pero gracias. No tienes amigos, ¿verdad? Pero no le vayas a decir a nadie, ¿ok? No te burles, mija, que sí cuesta trabajo. ¿Cuál trabajo, papá? Solo tienes que usar el lead match. Ábrelo en tu teléfono y puedes hacer un montón de amigos ahí. Me lo vas a agradecer, ¿eh? ¿En serio? Y por ahí puedo invitarlos a salir y todo. Claro, yo salgo con algunos de los míos a cada dato. Ah, pues muchas gracias, mija. Ahorita mismo lo voy a abrir. ¿Cómo sales tú para buscarte? No, yo... Ya me tengo que ir. Pero no quieres que te encuentre, ¿verdad? Adiós. ¡Victoria! Ya llegó la Navidad y un regalo me tienes que mandar. Porque si no a tu casa voy y a Santa te voy a aventar. Y vaya que gordo está, a ti te va a aplastar. Si no quieres que lo lleve, entonces manda un regalo. Y a... ¡Cállate, Victoria! ¡Oye! ¡Oda, Licky! ¡Uy! ¿Qué te pasó? ¿Qué tienes? Me tocó ir al dentista. ¿Y cómo está? Yo, más o menos. No, tú no, el dentista. ¡Cicardo! ¿Es en serio que me estás preguntando por el dentista cuando a la que le acaban de sacar un diente es a mí? Es que la vez pasada te enojaste tanto que le inyectaste anestesia en una pompa. No puedo creer que estemos hablando de eso. Aparte ya ni siquiera es el mismo dentista. Pues sí, ni modo que te atendiera otra vez. ¡Cicardo! Bueno, perdón por preguntar. ¿Cómo te sientes tú? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, necesito algo. Tú dime, ¿qué hago? ¿Me cagas mil dólares? ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué? Tenía que intentarlo. Bueno, me da gusto que estés bien. Y tu dentista también. ¿Y tu dentista también? Ya no podemos ir. Victoria se enojó, lo amarró a una silla y le sacó un colmillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo por ojo! Bueno, pues quise hacer esta reunión para que los tres convivamos un rato y ustedes se conozcan más. ¿Y yo para qué iba a querer conocer a este? A ver, a ver, yo a ti no te he hecho nada, ¿eh? No sé ni para qué hiciste esto. Pues, yo tampoco. Bueno, pues es que yo quería... Voy a ir por agua. Eh, ¿qué tal se las ha pasado? A ver, par de viejos decrépitos, ¿qué manera es esa de despreciar a mi mamá? Tú. Te voy a meter un puñetazo en la cara que te voy a mandar a mis ranchos. Pero el que tengo en China. ¿Y tú? Oye. A ti te voy a meter otro que la cara se te va a poner como la de nosotros de una vez. Así que, o si aguantan o me van a ver a del pedazos de... Ya vine, ¿de qué hablan? Pedazos de jamón y que eso voy a traer para disfrutar de esta reunión. No, no, hija, no hace falta. Si quieren, la terminamos. No, va, mija, era broma. La estamos pasando súper bien. ¿En serio? Sí, amor, era broma. ¡Ay, qué bueno! Bueno, yo ya me iba, ¿eh? Sí, es hija mía esta, ¿eh? Sí, se ve. Oye, Vic, ¿crees que puedas? Victoria, te estoy hablando. Sí, sí, como tú quieras. ¡Victoria! Oye, ¿quién te crees o qué? ¿El Bad Bunny? Por favor, ¿puedes llevarme mañana a la universidad? Está bien. Perfecto, gracias. Sí, sí, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Eh? Ya sabes, la gasolina, la manejada, la despertada temprano. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿100 pesos? ¿100 pesos? ¿Sí sabes a cuánto está la gasolina? Ándale, Vic, por favor. Bueno, está bien, dame 150. Ok, ten. ¡Hasta nunca lucir! ¡Victoria, ¿es en serio? ¿Bueno? Ahí me avisas cómo te quedaron las patas de caminar a la universidad. ¡Victoria! Oye, ma, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Victoria ha estado actuando muy raro últimamente. Anoche a las 3 de la mañana bajé a comer algo y venía llegando con una pala, unos guantes y una cubeta con cosas. ¿A las 3 de la mañana? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡De nada! De verdad, qué raro eres, Ricardo. ¿Se puede saber qué hacías llegando a las 3 de la mañana con una pala y cosas? Y chismoso. Al menos dinos eso. No creo que quieran saberlo. Me voy. Te dije. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? Victoria hizo algo muy malo anoche, abuela. ¿Sí? ¿Pues qué hizo o qué? Por cierto, mami, ¿puedes hacer algo de comer? ¿Y ahora qué les pasa? Nada, nada. ¿Qué hiciste, mija? Me hubieras dicho para ayudarte. ¿Mamá? ¡Ay! A ver, ya. Para que me dejen en paz. Tengo un huerto. Planto flores. Mi psicóloga dice que es bueno para que controle mis emociones. ¡Ah! No manches, Vic. Nos hubieras dicho. Ya nos habías espantado. Pero siempre pensando lo peor, ¿verdad? Los locos son ustedes. Ustedes deberían ir a terapia, no yo. Lo siento, Vic. Es mi culpa. Ya nos vamos. Ya no te molestamos más. Sí, sí. Váyanse mejor. Josué, necesito que plantes un huerto ahora mismo, ¿eh? Lo haría yo, pero soy tu jefa. Que esté bonito. Oye, Ricardo. Me acabo de enterar que trabajas en el museo donde tienen la estatua más valiosa del mundo. Sí, yo la vigilo. ¿Ves? Un trabajazo. No, hombre. Trabajazo, ¿eh? Oye, déjame ir a verla. No, Vic. No permiten la entrada a menores de edad. Ándale, Ricardo. Déjame colarme por la noche. Bueno, está bien. Pero, ¿qué me vas a dar a cambio? Estás aprendiendo, ¿eh? Unos puñetazos te voy a meter, Ricardo. Victoria, ¿qué tal mi mamá te escucha decir groserías? Le digo que me las enseñaste. ¿Me dejas entrar o no? Bueno, está bien. ¿Y me ayudas a robármela? ¡Victoria! Es Roma. Ya tengo quien me ayude. ¿Qué? No, nada. Hola. Bianca, amiga, ¿qué haces aquí? Vengo a prepararlos, a prepararlos a todos ustedes. ¿Para qué? ¿Qué pasó o qué? Es Máximo, mi hijo. Le va a pedir que sea su novia Victoria. Y yo le dije, hijo, algo sencillo. No sé, unas rosas, un cartel, algo así. Compró caballos. Es que ese niño es raro. Sí sabes que hablas de tu hijo, ¿verdad? Acéptalo, es raro. ¿Y tú estás de acuerdo con que Máximo y Victoria sean novios? Porque digo, tu hijo es un niño ejemplar. Tu hijo es un ejemplo a seguir. Mi Victoria, digamos que no tanto. ¿Qué? Máximo, lo único que comía antes de conocer a tu hija Victoria eran quesos gourmet y ahorita se agarra y se para en cualquier esquina y se traga siete tacos. Eso es algo bueno, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que era tener que conseguir salmón traído directamente de Europa porque el de aquí le sabe rarito? ¡Claro que es algo bueno! No, no, si es que a veces a mí me desespera. Ya estoy listo. Ay, qué nervios. También le compré una mantarraya. ¿Ves? ¡Maldita perra! Ay, Dios mío. ¡Niños! ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué hice? A ver. No, nada, hija, nada. Es que... Es que les tengo una noticia. ¿Vamos a ir a Disney? No, es una mejor noticia. ¿Voy a ir sola a Disney? ¿Qué es, ma? Por favor, ya dinos. ¿Nos vas a regalar ese lapicero o qué? Es una prueba de embarazo, Victoria. Estoy embarazada. ¿Otra vez? Pero si Luguita acaba de cumplir un año, por el amor a Cristo, mujer. ¿No hay televisión en tu cuarto o qué? Victoria. Es una bonita noticia, ¿verdad? ¡Claro que es una bonita noticia, mamá! ¡Es la mejor noticia! ¡Vamos a ser hermanos otra vez! Tú lo que quieres es quedarte en las ruinas, ¿verdad? ¡Ay, ya, Victoria! ¡Felicita, mamá! Felicidades. La verdad, estoy muy contenta. Voy a tener otro secuaz. No, no vas a intentar volver a este bebé tu secuaz. ¿Por qué? ¿Qué crees? Ni siquiera lo lograste con Luguito. Eso crees tú. Ay, Dios mío. Ricardo, ¿a qué hora llegaste anoche de la fiesta? Llegué a las doce, como me dijiste. ¿No te dicen la cenicienta? Tú no empieces. Llegaste a las doce, ¿eh? Pues fíjate que aquí en la alarma de la puerta me parece que llegaste a las tres. No, ma, yo llegué a la hora que me dijiste. Es en serio, te lo juro. No me mientas y mucho menos jures, Ricardo. Estás castigado. Pero, estos chamacos de hoy en día, de verdad. Sí, se pasan, ¿eh? Ay, Dios mío, casi me cachan. Hola, Rick. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Déjame, estoy bien. ¿Qué te pasó, Rick? ¿Y qué te hicieron? Nada, Vic. Estoy bien. Déjame solo. Bueno. ¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué estás así? Me están haciendo bullying otra vez en la universidad, pero prefiero resolverlo yo. Lo sabías, Ricardo. ¿Por qué no me dijiste? Voy a acabar con todos. Victoria, ¿no oyes que quieres resolverlo a él? Por favor, vete. Ay, bueno. Yo no sé qué le pasa últimamente. ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué gruñe como perro? ¿Me hacen un café? No es momento, ma. Ve, háztenlo tú. Ay, bueno. Ay, no es cierto. Sí, ya lo había yo escuchado. Bueno, a ver, ¿y cómo pretendes resolver esto? ¿Seguro que no quieres que hable con tu director? No, ma. Ya soy un adulto. Yo tengo que resolver mis problemas. Simplemente me pararé seguro de mí mismo y caminaré como si no me importara. Bueno, hijo, como tú quieras. Te amo, ma. Ya me voy. Ya llegué. ¿Qué creen? Les dije que iba a funcionar. Me voy a mi cuarto. ¿En serio funcionó? Obviamente no, mija. Su playera dice soy hermano de Victoria en la parte de atrás. Ay, Dios. ¿Y quién se lo puso? Y ese último universo estuvo gracioso. ¿En cuál estamos ahora? Estamos en el universo influencer. Aquí todos son influencers. No te pases. Vamos a escondernos porque pueden estar grabando. Hola, vikingos. El día de hoy vamos a hacer un reto que se llama Rapando a mi hermano. Universo influencer. No, no. Ya no quiero hacer más retos donde yo sea el afectado, ¿ok? Te cago. Son los que más vistas tienen. No me importa. Y voy a empezar mi grabación. Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a hacer un reto en donde por mil pesos mi hermana Victoria se va a aventar del tercer piso. ¿Cómo ves, hermana? Sí, así será, chicos. No te pases. Se va a aventar del tercer piso. No, todo lo que dicen es falso. Y ahora vamos a pasar a comernos una ensalada que nos va a mantener fitness todo el día. Nos vemos cuando me la termine. ¿Alguien vio dónde dejé mi hamburguesa? La dejaste encima de mi cama. Esta gente y sus retos. Pues sí, pero les pagan por hacer videos. ¿Cómo se acobran por esos videos? Sí. Hola, ¿cómo están? Estoy en otro universo. Mi nombre es Victoria. Ay, pero mejor nos vamos. Ok, mi plan es meternos a las instalaciones del ruso sin que nos vea, como hicieron Ana y Susana. Solo que esta vez espero que ninguno de ustedes se separe, ¿ok? ¿Pero cómo vamos a hacer eso, Vic? Si tienen vigilancia a todos lados. Sí, eso es imposible. Ay, Dios, ¿cómo voy a avanzar con mi objetivo si esto es lo único que hacen es pensar en la Santa Ana? Ana, debe estar volviéndolo con mi papá. Mientras tanto... Ok, perfecto. Pero ahora háztelo tantito más hacia atrás. Ah, caramba. Sí, sí me ve espectacular este corte, ¿eh? Muchas gracias, Ana. ¿Y qué tal la bebida que te hice? Es buenísima, ¿verdad? Estaba exquisita. Dulce, pero no tanto. Muchas gracias, Ana. Ay, Dios, es que te ves guapísimo. Ya está me está dando... ¿Cómo se llama eso? Alzheimer. ¿Cómo Alzheimer? Sí, eso de cuando eres prisionero y te gusta la persona que te capturó. Ah, el síndrome de Estocolmo. Sí, eso, porque te ves guapísimo. Ay, basta, Ana. Muchas gracias. ¿Quieres irte a shopping? Pensé que no la pedirías nunca. Espera, primero atiendo esta llamada y nos vamos. ¿Bueno? Cambio de planes, pa. Ricardo está tan enfocado en la pérdida de Ana que ni siquiera me hace caso. Llama a Victoria, pídele un intercambio. Ella por Ana. Y de paso pídele un millón de dólares. Ay, pero ya me estaba empezando a caer muy bien Ana. Es en serio. Enfócate en nuestro objetivo. Bueno, está bien. Ahorita la llamo. Lo siento, Anita. Voy a tener que entregarte. Todos son iguales. Bueno, a las cinco de la mañana tenemos que estar... ¿Bueno? Hola, Victoria. ¿Cómo has estado? Supongo que ya sabes para qué te llamo. Sí, sí. Ya sé que tienes a Ana. ¿Qué quieres a cambio, Ruso? A ti. Y un millón de dólares de paso. ¿De verdad piensas que me voy a entregar a cambio de la ex no... Ana? Está bien, Ruso. Déjale ir. Perfecto. Mandaré a alguien por ti. Adiós. Eres Ruso. Quiere que me entregue a cambio de Ana. Sí, yo creo que es lo mejor. Ese hombre es muy malvado y le puede hacer algo a Ana. Y tú eres más resistente. Es un descarado pedir un intercambio y pedir tanto dinero. Está loco. ¿Qué? Yo no te dije que me pidió dinero. Sí, lo acabas de decir. Pidió un intercambio y un millón de dólares. Solo mencioné el intercambio, Susana. Tienes que empezar a escoger mejores novias, Jiki. ¿Qué? ¿Por qué? Hagas las pura víbora. A ver, Ana, cálmate. Es que no puedo creer que me hayas hecho esto. Después de todo lo que hemos pasado juntos, hasta te revelé mis secretos para tener el cutis perfecto. Entiéndelo, Ana. Igual no podríamos ser amigos. Te llevo demasiados años. Es que tengo daddy issues. Perdóname, de verdad. Don't talk to me, ¿ok? Háblale a mi mano si quieres. Ay, mojarras. Vikingos, como saben, hoy es día de las madres. ¿Todavía no encuentras el regalo perfecto para darle? Pues yo les vengo a contar que el mejor regalo para mamá es un amigo kit que ahora es 5G y muchísimo mejor si se lo das con saldo y listo para estrenar. Es muy fácil, ya que siempre hay un punto de recarga cerca, como tiendas, supermercados, centros de atención a clientes, o por medios electrónicos, páginas de internet, cajeros automáticos, ClaroPay y mucho más. Así que dale gracias a mamá regalándole un amigo kit y ponle una recarga, que sienta el amor y aprecio que ella siempre nos da. Te amo, mami. Recuerda que esta promoción es válida solo en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla o Tlaxcala. Que pasen un feliz día de las madres. ¡Hola! ¡Bianca, amiga! ¿Qué haces aquí? Vengo a prepararlos, a prepararlos a todos ustedes. ¿Para qué? ¿Qué pasó o qué? Es Máximo, mi hijo. Le va a pedir que sea su novia Victoria. Y yo le dije, hijo, algo sencillo, no sé, unas rosas, un cartel, algo así. Compró caballos. ¡Es que ese niño es raro! Sí sabes que hablas de tu hijo, ¿verdad? ¡Aceptalo, es raro! ¿Y tú estás de acuerdo con que Máximo y Victoria sean novios? Porque digo, tu hijo es un niño ejemplar, tu hijo es un ejemplo a seguir. Mi Victoria, digamos que no tanto. ¿Qué? Máximo, lo único que comía antes de conocer a tu hija Victoria eran quesos gourmet y ahorita se agarra y se para en cualquier esquina y se traga siete tacos. Eso es algo bueno, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que era tener que conseguir salmón traído directamente de Europa porque el de aquí le sabe rarito? ¡Claro que es algo bueno! No, no, si es que a veces a mí me desespera. Ya estoy listo. ¡Ay, qué nervios! También le compré una mantarraya. ¿Ves? Sí, bueno. ¿Cómo que estás en la Ciudad de México? Pues, ¿qué tiene? Vine unos días nada más. ¿Y a quién le pediste permiso, Victoria? Porque a mí no fue. Sí, te pedí y me dijiste que sí. ¿En qué momento? Te dije, puedo ir a Loxo, de la Ciudad de México, y me dijiste que sí. Ah, con que te quieres hacer la chistosita de irte de paseo sin nosotros y sin permiso. Pues, ¿qué crees? ¿Qué, qué creo? ¡No! ¡Mi paz! ¡Yo quería paz! ¡Hola, mi! Ay, Dios mío. Oye, qué bonito apartamento, ¿eh? ¡Me encanta! Pero a ustedes nadie los invitó. Victoria, hija, somos una familia y aparte eres menor de edad. Aparte ya sabemos que trajiste a Huguito. ¿Qué? ¡Claro que no! Estoy aquí sola. Lo estoy viendo escondido en el sofá. Oye, deja eso, que es mi helado. ¿Cómo cambio aquí? No, pero no los aprieto. ¿Y este cuadro? ¡Qué bonito está! Oye, Vic, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó? Yo no fui. No, no. Pedro, mi amigo, está vendiendo su Ferrari y me lo puede dar a pagos porque somos amigos. ¿Un Ferrari? Sí, y lo está vendiendo súper barato porque necesita el dinero. Ah, caray, qué ofertón. Pero pues yo no te lo recomiendo, Ricardo, porque luego si le pasa algo los arreglos salen carísimos. Aparte, ni están tan buenos, la verdad. Mejor busca otro. ¿Tú crees? Es que ya necesito un coche nuevo. Sí, sí, mira, si quieres después yo te ayudo a buscar otro carro. Bueno, ok, Vic. Gracias por aconsejarme. Te lo agradezco mucho. Me voy. ¿Qué pasó, Pedro? Oye, escuché que estás vendiendo tu Ferrari barato. ¿Cuánto quieres por él? Hola, Ziki. ¿Qué tienes en la mano? Es un pececito que le cumplió a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo? ¿No te dieron tu aumento? No, de hecho se enojó, pero él es fan de los peces. Tiene dos. Uno que se llama Popito y otra que se llama Pepita. Son los amores de su vida y ahora le voy a dar este. Ok, Ziki, tú ve. Adiós. Josué, necesito que me hagas un favor. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Ziki ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno, en ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe quién es ese? Es Juancho, mi tiburón. ¿Sabe quién está parado al lado de Juancho? Es Josué, mi asistente. Y no sé si alcanzas a notar que Josué está sosteniendo algo. ¡Exacto! Son Popito y Pepita. Si no le subes el salario a mi hermano Ricardo, voy a hacer que Juancho se coma Popito y Pepita. Y eso que es vegetariano, ¿eh? Pero me hace favores. ¿Sí? Te lo agradezco mucho. Adiós. Eh, soy la mejor. ¿Qué crees, Vic? Mi jefe me acaba de mandar mensaje. Me aumentaron tres veces mi sueldo. Estoy muy feliz. Voy a contarle a mamá. Es que tu jefe es la mera onda, ¿eh, Rick? ¡Qué felicidades! Gracias, Victoria. De nada, Victoria. Oda, este, firma aquí esta hoja, mami. Es para irme de campamento con mis amigos de la escuela. Ay, sí, hasta crees que voy a caer. La última vez me hiciste firmar mi propio testamento, así que deja ver qué es esto. ¡Uy! Lady Sotolongo, esta hoja debe ser firmada por usted si quiere que Victoria Sotolongo nos acompañe al campamento de verano este día. Oh, ok, ahora te lo firmo. Gracias. Listo, mi amor. Ten. Y discúlpame por pensar mal de ti. Sí, siempre es igual. Si quieres, voy y te compro unos chocolates para compensarte. Me parece bien. Ahora vengo, mi amor. Ay, Dios mío. Ya quedó. La casa es mía. ¿Qué creen? Ya tengo su prueba número cuatro. Ay, bueno, la verdad yo estoy despreocupada porque la última prueba fue robar un banco y en serio no creo que haya nada más difícil que eso. Veamos si sigues opinando igual después de que te diga cuál es. Ay, pues ¿cómo se te ocurren tantas cosas? No, esa ya no fue mía. Todos nuestros seguidores pusieron sus ideas en mi cuenta de Instagram y una de ellas ganó. Está más loca que yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Tendrán que desactivar una bomba. Ay, guau. Esta va a estar difícil. Y para hacerlo más emocionante, se la puse a Ziki. ¿Qué? Ya cálmate, Ricardo. ¡Quítemela, quítemela, 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 quítemela! Por cierto, todas las puertas están cerradas por fuera, así que ninguna de ustedes puede oír. Y si no desactivan esta bomba en los próximos diez minutos, todos vamos a explotar. Ay, Dios mío. ¿Hasta tú? Sí, es que ya nada me hace sentir viva. Ana, Susana, por favor, hágana algo. ¡Quítemela! A ver, Ricardo, cálmate. Tranquilos, yo tomé un curso sobre esto. Ah, ok, qué bueno. En YouTube. Ok, tenemos aquí un cable blanco, uno rojo y uno negro. Solo uno debe ser cortado. Tú, corta los tres y ya. ¿Te quieres morir, Ricardo? No, solo corta uno, corta uno. Ok, pero primero hay que empezar por él. Corta el primero que se me ocurrió. ¿Por qué hiciste eso? Está apagado. ¿Está apagado? Está apagado, no voy a morir. No voy a morir, no voy a morir. Bueno, eso estuvo más arriesgado de lo que esperaba, entonces supongo que el punto es para ti, Ana. Sí, es que rojo rima con piojo y los piojos creo que la gente se los puede quitar y quitar rima con desactivar, entonces por eso corté el rojo. Las veo en la siguiente prueba, ¿ok? Ok. ¡Pode haber muerto! A ver, ¿qué les regalaron por San Valentín? Ay, a mi Hugo me regaló unas flores bien bonitas y un collar precioso. A mí tu papá me regaló una botella de vino carísima de París, pero fíjate que casi ni me pegó. Entraste por la ventana de mi cuarto y dormiste en el piso de mi baño. Ah, no me acuerdo. ¿Y a ti, Vic, qué te dieron? No, nada, nada, este, una cosa sencillita. A ver, ¿qué te dieron, dinos? Pues este mes se me compró un terreno allí en Cancún. ¿Cómo? Una casita, me regaló una casita allí en Cancún. ¿Máximo te regaló una casa en Cancún? Sí, pero es que yo no quiero regalos tan caros. Victoria reacciona, claro que quieres. Bueno, el problema es que luego yo también le tengo que dar cosas así de caras. Victoria, hija eres rica, puedes regalar cosas igual de caras, ¿por qué te duele? Has de creer que me hice rica regalando cosas. Bueno, a ver, ¿tú qué le diste? Unas galletas. Al menos le compraste algo. Se las robé a las niñas que vienen a ofrecerlas aquí en la puerta. Ay, Dios mío. Hola, papi, ¿cómo estás? ¿Ya le dijiste a mi mamá que te vas a mudar con tu novia? Cállate, mija. ¿Qué te da miedo mi mamá o qué? Hombre, mija, yo no le tengo miedo a nada, yo soy un hombre grande y fuerte y menos una mujer. A ver, ¿entonces por qué no le has dicho? Pues porque no se ha dado la oportunidad. Ah, sí, a mí tampoco se me ha dado la oportunidad de decirle que reprobé matemáticas. No, hombre, es en serio, no es broma, no la he visto, por eso no le he dicho nada a tu mamá. ¿Decirme qué o qué? Que, 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 ¿cómo estás? Que, que, ¿cómo te ha ido? Que felicidades. ¿Felicidades por qué? Pues, 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 por, por todo, pues felicidades. Oye, ¿esos no serán tuyos de casualidad? A ver, ¿qué pasa, Aurelio? Ya te conozco, ¿algo tienes? No, nada. ¡Que me digas, Aurelio! La Victoria reprobó matemáticas. Niña, ven aquí. La traición, hermano. Discúlpame, mija, ¿eh? Ricardo, por favor, ya no llores más por tu exnovia, hijo. Ya, supéralo, ve y lávate la cara. Ok, ya voy. Y tú, mija, ¿estás viendo que no podemos mencionar nada que se parezca a Ana porque se pone a llorar? Ya no puedes mencionar nada que tenga que ver con Ana. Ay, bueno, es el colmo, pero bueno, ya está bien. Listo, ya, ya estoy bien. Bueno, estoy planeando irnos de viaje en familia. Este fin de sem... este fin... este fin de... Yo no puedo, yo ya tengo un viaje. ¿A dónde? A República Dominica... A Repu... ¿A dónde, Victoria? ¿A República qué? A ningún lado. Bueno, hija, ¿pero tú a qué tienes que ir? Pues no sé, ni siquiera me lo dicen aún. Me van a decir maña... mañaña. Me van a decir mañaña. ¿Qué tienen? ¿Por qué están tan raras? Por nada, hijo. Pero, Victoria, hija, cancélalo. Pásalo para después, para el próximo mes. No puedo. El próximo mes voy a Colombia. Es que me cae muy bien la gente colombiana. ¿No se supone que el otro mes te ibas a ir al Amazonas? No, no puedo. Me dan demasiado miedo las serpientes, las... las añacondas, las añacondas... ¡Ya no puedo más con esto, mami! ¿Sabes qué? Cambiando de tema. ¿Cómo vas, Ricky? ¿Cómo vas con la muchachita esa que está saliendo? Muy bien, ma. ¿Cuándo nos las vas a traer? ¿Cómo se llama? Se llama Susy, Susanita. Ay, ya es Susanita. Se llama Susana. ¡Ana! No, hijo... Es en serio. Perdón, es que a veces me gana. ¡Ana! Ay. Buenas tardes. Tía Lissandra, ¿qué haces aquí? No, niña. Tú sabes, pasando por aquí porque tu mamá me habló para que viniera para celebrar el Día de Muertos. Tú sabes que aquí en México se celebra eso cada 2 de noviembre y eso. Aunque yo no entiendo bien de qué se trata. Explícame. Porque yo no entiendo. Ah, sí, sí, claro. Yo te explico. El Día de Muertos es que cada 2 de noviembre tienes permiso de... A quien sea. Ay, Dios mío, por tu vida. ¡Victoria! Es broma, es broma. De hecho, es una celebración muy bonita. Es para que las personas que se fueron y ya no están con nosotros, les ponemos un altar con una ofrenda para que regresen y pasen el día con nosotros y coman y así. Es muy bonito. Ay, me encanta. ¿Y tú pusiste el tuyo? Sí, claro. ¿Y tú hablas con ellos y todo eso? Sí, sí. Yo le pido a mi bisabuelo que el que se meta conmigo le jale las patas. Ay, niña, por tu vida. Hola, preciosa. Máximo, ¿qué haces aquí? Yo hasta te había puesto en la ofrenda. ¿Qué? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí, es como tiene más de una semana que no me hablas. Yo dije, a ti más te vale que ya estés del otro lado porque donde no me hayas hablado yo te voy a mandar con mis propias manos. ¡Ven aquí! Ay, Dios mío. Ay, ña. Tú sabes que tu hija está loca, ¿verdad? Sí. Ven para que veas el altar. Ay, sí, a ver. A ver, Duguito, di. Sí, Victoria. Pésteme atención. Victoria. Ay, Duguito, en verdad no sabes decir nada. Chingao. ¿Qué haces, Duguito? Estaba intentando enseñarle a decir algo, Duguito. Chingao. Pero no era eso. Castigada. Pero, ¿es en serio, Duguito? Chingao. Eso digo yo. Pues mucho gusto, ¿eh? Yo soy Patty, la novia de su papá. Ay, pues, bienvenida, Patty. Estás en tu casa. ¿Y en qué trabajas? Tengo mi propio restaurante. Me dedico a cocinar. Ya sabes, atenderlo. Ah, qué bien. Atiendes las mesas y todo eso. Sí, bueno, y me encargo de preparar los animales antes de cocinarlos de... ¿Qué? Ya. Corto, para hacer la sopa. Sí, escuché, ¿eh? Deberías trabajar conmigo. Pues, qué bien. Te invitamos a comer y sacostillas. Ah, no, hombre. Soy vegetariana. Esa sí no la vi venir, ¿eh? Ah, bueno, pues, qué gusto que hayas venido a conocernos y que estés saliendo con Aurelio. Sí, no, hombre, que estamos enamorados. Él y yo nos entendemos súper bien. Como los dos somos de rancho. Sí, ¿eh? Sí, yo también. Yo también le sé muchísimo a todos los de rancho. Ay, a ti se te caen las tortillas, mamá. Bueno, pues, hasta luego, ¿eh? Adiós. Uy, ese último universo estuvo demasiado raro, ¿eh? Por favor, dime que estés más tranquilo. Pues sí lo es, pero créeme, este te va a gustar menos todavía. Vamos a escondernos. Hermana Victoria, ¿te gustaría ir a una cata de vinos conmigo? Por supuesto que sí, Ricardo. Me encantaría. Pero ya sabes que por ser menor de edad no me permiten tomar, pero si quieres te acompaño. ¿Eh? En este universo han sido niños ricos y mimados. ¡Piu! Universo ricachón. Es el chiste más gracioso que has contado, hermana. Ricardo, como siempre es un placer reírnos juntos, pero tengo negocios que atender, de los cuales no quiero que seas partícipe. Siempre excluyéndome, hermana. No cambias. Nos vemos luego para cenar. ¿Caviar te parece bien? ¿Caviar? ¿Eso no son los huevos que ponen los pescados? Y carísimo, por cierto. ¿Caviar será? A estos no los tolero más. Hola Victoria, soy Victoria. ¡No! ¡El universo va a explotar! ¿Qué? Me encantan tus orejas. ¡Aprieta el lapicero! Prueba los tacos de la calle, te van a encantar. A ver ahora qué le pasa a mi carro que está fallando. Lo prendí y solo sonó y se apagó. Imposible, porque te lo dejé como nuevo. ¿De qué hablas, Ricardo? Sí, es que ya ves que ayer lavé el mío y me prestaste el tuyo, pues en la gasolinera me dijeron que tenías que cambiarle el aceite, así que agarré el aceite de la cocina y se lo puse. ¿Le echaste aceite de cocina a mi carro, Ricardo? Sí, es que dijeron que ya tenías que cambiárselo. Además que le echaras aire a las llantas. Yo le soplé y le soplé, así que espero que se hayan llenado bien. Pero lo dejé súper. Te lo agradezco mucho, Ricardo. ¿Alguna otra cosa que le hayas hecho? No. Bueno, sí. Golpeé duro el motor porque como que estaba muy ancho. Para que te quepan más cosas que quieras guardar. Las cosas se guardan en la cajuela, Ricardo. ¿Sabes qué? ¿Dónde está tu coche? ¡Ahora vengo! ¡Ay! Me vas a arreglar el mío, ¿verdad? ¡Ah! ¡Vaya que sí! ¡Qué buena eres, Vic! Hermana, vengo a pagarte lo que te debo. ¿Qué me debes? Pues ya ves que desde hace año te pido a cada rato prestado y nunca te los pago. Pues encontré esa libreta donde tengo anotado cuánto te debo. Mira, 10 mil pesos. ¿Y a qué los traigo? Ten. Si quieres, cuéntalos. Ay, no te preocupes, Vic. No hace falta. Yo confío en ti. Pero creo que no notaste que no leíste bien. Te falta un cero. Son 100 mil. ¿Eh? Ah, cierto. Pues después nos vemos y te voy pagando poco a poco. Sí, no pasa nada. Si para darme estos 10 mil te tardaste 3 años, ¿cuándo me vas a dar los 100 mil? ¿Cuándo me jubiles? No, ¿cómo crees? Yo lo consigo antes. Adiós. Aquí te voy a esperar sentada, ¿eh? Porque pues uno se cansa. Bueno, al menos recuperé 10 mil. Oye, mija, ¿me das 10 para las apuestas? Ten. Gracias, mija. Que Diosito te lo pague. No, hombre, me va a tener que dar el cielo. Joda, Ziki. ¿Qué tienes? No digas nada, pero hoy es el baile de la graduación y no conseguí pareja. Pues ve solo. Yo prefiero ir sola. No, Victoria. Cuando dicen tu nombre, todos pasan con su pareja y hacen el baile. Pues yo te puedo conseguir a alguien, ¿eh? Si me das algo a cambio. Te doy 30 chocolates. Trato hecho. Ahorita te consigo pareja. Por favor, no tardes, Vic. Ay, qué bueno que me va a conseguir a alguien. Sí, gracias. Listo, ya quedó. Ya viene tu pareja en camino. Te lo agradezco mucho, hermana. En verdad eres la mejor. Ahorita voy por tus chocolates. Y bueno, ¿quién es la afortunada? Pues ya llegó. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué vestido prefiere que me ponga? ¿Rojo o azul? ¿Josué? Hace lo que yo le diga. ¿Azul? Excelente elección, señor. Baila súper bien, Josué, ¿eh? Y bueno, pues ya está.